La escuadra de Mallorca mostró interés en contratar durante este mercado invernal de transferencias al mediocampista ofensivo mexicano Diego Lainez, quien milita en el Real Betis Balompié. El cuadro balear anhela evitar el descenso y afianzar en la primera división y para ello se ha fijado en un elemento de cualidades ofensivas que tenga desborde por los costados, además de una buena pegada al balón, informó Isaac Pérez. Gracias por ver el video.